Bueno, yo de que he visto esto, digo, bueno, no entiendo nada Me entero que ha salido ese tema justo ahora, porque estaba esperando a que saliese el temita de Pablo Londra Pero de que le he dado a actualizar en el apartado de suscripciones, digo que le follen a Pablo Londra y su puta madre Vamos a arcenar a esto Gartillero 23 junto al patrón O sea, mira que me imaginaba cosas raras, menos esta Esto es brutal, Gartillero 23 a mi me encanta, además que esto es súper, está súper durísimo esto para el patrón Gartillero ha grabado con Rochi, ha grabado con Coscuyuela Ha grabado con un montón de gente dura, tío Y es súper bueno para el patrón, hermano, está guapo Buti, a ver, yo creo que era más o menos de esperar El patrón estuvo en RD Y coño, supongo que no habrá ido ahí solo, pues a pasear, ¿no? Y aquí está el caso, ¿no? Así que nada muchachos Gracias por ver la ración Tengo muchas ganas de escuchar esto, así que vamos para allá Ángelo Santiago, siempre, loco Cada tema que reaccione de RD De República Dominicana Casi todos los temas son realizados por Ángelo Seps B, baby Seps B, baby Nah, la gente de RD Que no conozca al patrón Y escuche este tema Tiene que Se tiene que volver loca Cuando escuche la entrada del patrón Ya me lo estoy imaginando Y bueno Me gusta, loco, porque es como Es como un drill Pero sin dejar un poco la esencia de dembow Es como medio raro Me gusta Esto está durísimo, loco Este tema tiene vista de que Lo voy a reventar mucho No es de boca Gracias a la visión Estoy así calao Atento a mí Lo que me han bloqueao Ando con un coro Desde portao Que te quitan la llave Con tu y candao Me gusta el gadillero en este flow drill, eh Me gusta No es de nazi, no lo han cortao Usted no es de nazi Baraja lío Lo que antes de verdad Te ponen gancho Pa' ver si es de verdad Que tú la corrió Los monos me tienen intervenio Lo que fue sabiendo El teclavo mío Me pusieron de cabeza en una polea Pero lo que no saben es que estoy pulío Me pusieron la cabeza en la polea Pero lo que no saben es que yo estoy pulío Es un tremazo Todavía no ha sonado de nada el padrón, eh Solo se ha escuchado ahí al principio 970, ¿sabes? Y ya está, eh Joder Ya lo está enfocando Mucho Ya Hay que ir abrochándose el cinturón Porque se viene Y dice booty Y dice booty Todo fanático moviéndome el booty Los coros me tiran porque tengo el booty En España una leyenda primo como el booty O sea Cuando he entrado digo A ver El patrón ¿Qué pasa? Pero ¡Wow! ¡Oh! Todo fanático Pfff Y dice booty Y dice booty Booty Todo fanático moviéndome el booty Los coros me tiran porque tengo el booty En España una leyenda primo como el booty Dios, 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 que bacanaría lobo Eso está en Spotify Aquí dieron 23 Booty Esto es un temor, cabrón Esto es un temazo Tened la lista de Spotify abajo en la descripción Caprón Aún así se nota que Por ejemplo en el caso del patrón Que suena algo mejor en temas de su canal En su estudio No sé si esto lo ha grabado en RD o qué pasó Supongo que sí Pero se notan cosas Aunque después el tema lo mande a su productor de España O lo que sea Siento cosas Cosas raras Que oye, me gusta Pero coño Estoy viendo vídeos de cámaras Patrón 970 No se escucha igual que este tema Por ejemplo Cállate Esa mierda del Beatle Buah, me parece brutal, ¿eh? Esto Estica moviéndome el booty Y dice booty Buah, eso me parece una locura, ¿eh? Me parece una fumada eso, ¿eh? Buah, matando el patrón, ¿eh? Me gusta verlo colaborando con gente O sea, ver, gente de otros países y tal Eso mola mucho Los cuerdos se tiran porque tengo el cuti El bloqueo que algo no se encuentra en booty Un blonde que la una más le lo multi Y dice booty Temo Me gusta Le pongo Es que le pongo un 9,5, tío Está bien Está bastante god Bueno, gente, espero que os haya gustado la opción Gracias por verla Gracias por apoyar Por ver el vídeo Mi nombre es Edu Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!